Hola a todos, hoy vamos a hablar de Jean-Jacques Sousseau y vamos a hablar dentro de su teoría del Estado de dos conceptos que son tremendamente importantes y diferenciales en la historia del pensamiento occidental para entender la formación de la teoría política que tienen que ver con el concepto de democracia y el concepto de voluntad general en este autor. Con Rousseau estamos ya en el siglo XVIII y hay que entender previamente un poquito en el contexto intelectual en el que nos hallamos en Europa. Deberíamos saber que el paso del siglo XVI al XVII había supuesto una época de grandes descubrimientos en las ciencias naturales y a la vez mucha inseguridad política a causa de innumerables guerras internacionales que se habían traducido también en guerras civiles en muchos de los países europeos. Los filósofos frente a esto lo que buscaban era un suelo firme. Lo habían encontrado algunos de ellos en las matemáticas, en la geometría, y lo buscaban también traspasándolo a las ciencias sociales o a la filosofía en la época. Tenemos a los racionalistas, por un lado, que son importantes matemáticos como Descartes, Leibniz y también Pascal, que muestran un mayor interés por el rigor metodológico y las pruebas y confían más en el entendimiento claro que en los sentidos. Tenemos también a los empiristas que proceden a menudo de la gran política como Bacon o de las ciencias de la naturaleza y la medicina como Locke y se interesan más por el descubrimiento del mundo y apuestan por la experiencia. La pugna entre ambos se va a plantear en diversos terrenos. Bacon se trata de una cuestión de teoría y al mismo tiempo de política de la investigación. y su propuesta despoja de autoridad a la filosofía fundamental, la metafísica. Ante el desafío de los escépticos y el ejemplo de los matemáticos, Descartes propone volver a la teoría del conocimiento y al al método matemático. Y los sucesores de esta primera cima del racionalismo reaccionarán de maneras diversas. Pascal hace una crítica inmanente al racionalismo, Spinoza y Leibniz lo perfeccionan, aunque con intereses que son esencialmente nuevos, y Gassendi, Locke, a quien vimos en la anterior lección y Hume, responderán en cambio con un proyecto opuesto que tiene un carácter empírico. En ambos bandos, el de racionalistas y empiristas, surge la idea de una posible ciencia unitaria, universal. Los temas van a ser los mismos en los dos campos. El problema del conocimiento y de la libertad humana y vinculada a ella, la cuestión también de Dios y de la existencia de un alma inmortal. Los enfrentamientos van a ser metodológicos y de contenido. Llegan hasta bien entrada la época de la ilustración y no hayan una solución reconocida durante un tiempo hasta la reflexión creativa que después encontraremos en Kant, con su concepción de posibilidades y límites de la ración pura. Las universidades de la época seguirán siendo bastiones de una filosofía académica bastante fosilizada, que según lo ha definido Locke, estaba inventada para el debate y la ostentación más que para la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, ninguno de los grandes filósofos de este periodo es profesor universitario. En vez de llevar una vida académica, viajan, entablan contactos personales y epestolares entre sus iguales y más que elaborar unas teorías en sus gabinetes de estudio, buscan, según ellos, aquella ciencia que encuentran en sí mismos o en los grandes libros del mundo, nos dice Descartes. En especial Bacon, Descartes y Hobbes dominarán una retórica que habla de unos comienzos radicalmente nuevos y que anuncia una época como el amenecer de una filosofía, una ciencia y una sociedad mejores. La retórica contribuirá en este periodo a que se vea a sí mismo como el comienzo de una edad moderna. ¿Cómo recoge Rousseau el testigo que inician estos autores? Bueno, pues Rousseau lo hace con un pensamiento que es bastante provocador. Publica el Contrato Social en el año 1762, donde elabora un concepto de comunidad política como un cuerpo moral y colectivo, al que le da distintos nombres en función de desde qué punto de vista lo contemplamos como cuerpo moral. La institución de este cuerpo moral y colectivo soluciona, según Rousseau, el problema fundamental que plantea al comienzo del libro, que es encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca más que a sí mismo y quede tan libre como antes. Aquí Rousseau está apuntando de lleno a estos dos conceptos, cómo define él de una forma novedosa la democracia y cómo define él, por otro lado, la voluntad popular. Vamos a entrar en su idea del pacto para entender primeramente cómo llega a elaborar sobre estos dos conceptos. El pacto para Rousseau se resume en que cada asociado se enajene con todos sus derechos a toda la comunidad, porque, dice Rousseau, una enajenación de estas características sería igual para todos, por lo que nadie tendría ningún interés en hacerla onerosa para los demás y porque, al efectuarse la enajenación sin ninguna reserva, la unión entre todos los asociados sería perfecta. Solo así, si alguien hubiera mantenido algún derecho, se habría conservado el estado de naturaleza, es decir, no se habría superado. Entiende que el pacto social se puede definir en los términos siguientes y le vamos a citar. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo. Este acto de asociación de los individuos, ya estamos hablando de voluntad general, produce un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos tenga la asamblea y el cual recibe de este mismo su yo común, su vida y su voluntad. Esta persona pública que se forma de este modo, por la unión de todas las personas contratantes, es denominada por Rousseau república o cuerpo político, mientras que en otros tiempos era denominada ciudad o civitas, polis. Según la perspectiva desde la que lo denominan sus miembros, esta república es llamada estado cuando es pasivo, es decir, desde la perspectiva de estar sometido al cumplimiento de la voluntad general de la república y es denominada soberano cuando es denominada soberano cuando es visto desde la perspectiva de un sujeto activo que expresa su voluntad. Será llamada poder cuando la república es puesta en relación o comparación con otras repúblicas semejantes. De modo que aquí tenemos tres conceptos, de modo que aquí tenemos tres conceptos, estado, soberano y poder. También los miembros de la república reciben distintas denominaciones según la perspectiva desde la que sean contemplados. Tomados colectivamente son denominados pueblo, mientras que son denominados ciudadanos en cuanto a participantes de la autoridad soberana y súbditos en cuanto están sometidos a las leyes del Estado. Esta diferenciación terminológica es importante para Rousseau para que se puedan distinguir igualmente con precisión derechos y deberes de los ciudadanos súbditos y derechos del soberano. Y también para que se puedan diferenciar los deberes que tienen los miembros en cuanto a los súbditos de los que tienen en calidad de hombres. Y nos dirá Rousseau, es cosa convenida que todo cuanto cada uno en ajena por el pacto social, todo cuanto a uno en ajena de su poder, de sus bienes, de su libertad, es sólo la parte de todo aquello cuyo uso importa a la comunidad. Pero hay que convenir también en que sólo el soberano es juez de esa importancia. Todos los servicios que un ciudadano puede rendir al Estado se los debe tan pronto como el soberano los exija. Pero el soberano, por su parte, no puede cargar a sus súbditos con ninguna cadena inútil a la comunidad. No puede ni siquiera quererlo. Porque bajo la ley de la razón nada se hace sin causa, dice Rousseau, igual que bajo la ley de la naturaleza. Según Rousseau, el fin para el que se crea el Estado es el bien común. Y la voluntad general es la única que puede dirigir las fuerzas del Estado hacia ese fin. Pues la soberanía no es más que el ejercicio de la voluntad general. Lo que hace la voluntad general, según Rousseau, no es tanto el número de votos como el interés común que los une a estos votos. Porque en esta institución cada uno se somete necesariamente a las condiciones que impone a los demás. La voluntad general, que es el concepto esencial en Rousseau, tiene conceptualmente una cualidad que la distingue de la voluntad individual. En la voluntad general siempre coincide lo que es con lo que debe ser, según el concepto de Rousseau. La voluntad general es por su mera existencia lo que debe ser. Nos dice, el soberano, por el solo hecho de serlo, es siempre todo lo que debe ser. Es general por razón de su objeto, como voluntad de la totalidad, arranca de todos, de toda la colectividad. Esto no significa que la voluntad general sea la suma de todas las voluntades particulares. Particulares, pues puede no serlo, toda vez que según su propio concepto se contrapone a todo lo particular. Es algo que tiene cada uno, pero no como hombre privado, sino como ciudadano. La voluntad es general porque aspira a lo general, al interés general, el cual es distinto de la suma de los intereses particulares. Y es general, estima Rousseau, en el sentido de que no se refiere a ningún caso particular, ni hace distinciones individuales, ni reconoce derechos especiales, ni de excepción. Es general como dictamen de la razón, como ley de la razón. Y por ello, todo acto de soberanía obliga o favorece igualmente a todos los ciudadanos, de manera que el soberano conoce solo el cuerpo de la nación y no distingue a ninguno de los que la componen. Citando directamente a Rousseau. Un acto de soberanía no es un acuerdo del superior con el inferior, sino un acuerdo del cuerpo político con cada uno de sus miembros. Acuerdo legítimo porque tiene por base el contrato social, equitativo, dado que es común a todos, útil, dado que no puede tener otro objeto que el bien general y sólido, porque tiene por garantía la fuerza pública y el poder supremo. Mientras los súbditos solo están sometidos a tales acuerdos, no obedecen a nadie, sino únicamente a su propia voluntad. Y citamos de nuevo a Rousseau. Quien rehúse obedecer a la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo, lo cual no significa sino que se le forzará a ser libre, porque esa es la condición que, dando a cada ciudadano a la patria, le garantiza de toda dependencia personal. Condición que constituye el artificio y el juego de la máquina política y la única que hace legítimos los compromisos civiles, que sin eso serían absurdos y tiránicos y estarían sometidos a los abusos más enormes. Por ello, la soberanía no puede enajenarse nunca, según Rousseau, porque aunque el poder pueda transmitirse, lo que no se puede transmitir es la voluntad. Si la voluntad general pudiera enajenarse o comprometerse para el futuro o encadenarse a algo contrario al bien del pueblo, se destruiría el cuerpo político, entiende Rousseau. La soberanía, asimismo, para Rousseau, es algo indivisible. ¿Por qué? Porque la voluntad general es general o no es general. Es la voluntad del pueblo o solo la voluntad de una parte. En el primer caso, esta voluntad declarada es un acto de soberanía y hace ley. En el segundo caso, si es la voluntad de una parte, no es más que una voluntad particular o un acto de magistrado. Es todo lo más un decreto. Hemos visto su concepto de voluntad general. Vamos a ver ahora el concepto de la soberanía que no puede ser representada y que está ligado al concepto de democracia que tiene Rousseau. Por esta misma razón, nos dice Rousseau, que no puede ser enajenada la voluntad general y que no se representa o es ella misma, no hay término medio. Los diputados del pueblo, para Rousseau, no son ni pueden ser sus representantes. No pueden ser nada más que sus delegados. No pueden concluir nada definitivamente. Son delegados para un tema concreto, en un momento concreto en el que han sido votados. Toda ley que el pueblo en persona no haya ratificado, estima Rousseau, es nula, no es una ley. Por ello dice que el pueblo inglés se piensa libre, pero se equivoca mucho. Solo lo es durante la elección de los miembros del parlamento. En cuanto han sido elegidos, el pueblo inglés es esclavo, no es nada, nos dice Rousseau. En los breves momentos de su libertad, el uso que hace de ella bien merece que la pierda. De modo que es muy crítico de la democracia representativa, que para él no es democracia. Al no poder ser representada la voluntad, como tampoco puede serlo el pueblo, se disuelve por completo la sumisión del individuo en el sentido en que existe en las corporaciones estamentales y otras corporaciones intermedias. El individuo parece hacerse al fin totalmente libre y se encuentra solo y directa frente a la libertad, a la voluntad común. Esta voluntad común es indestructible mientras haya varios hombres reunidos que se consideren como un solo cuerpo y tengan una sola voluntad. Una voluntad que se refiere a la común, conservación y al bienestar general. Entonces, todos los resortes del Estado son vigorosos y simples, nos dice Rousseau. Sus máximas son claras y luminosas y no hay intereses embrollados o contradictorios. El bien común se muestra por doquier, con evidencia y no exige más que sensatez para ser percibido.